En el 1977, aquí en el Teatro Nacional, se celebró el concurso Miss Universo. Desde entonces, la República Dominicana se dio a conocer a nivel mundial. Soy Jessica de la Cruz, sean todos bienvenidos. Desde 1952, Miss Universo es el certamen de belleza que se ha realizado año tras año a nivel mundial y llegó en su 26ª edición a la República Dominicana durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Se celebró en el Teatro Nacional de la Ciudad de Santo Domingo el 16 de julio de 1977 con el fin de promover el turismo de la isla. Este evento fue uno de los primeros que dieron a conocer a la República Dominicana a nivel mundial. Otra característica del certamen del 1977 es que por primera y única vez este show obtiene un premio Emmy. Un dato interesante del certamen de 1977 es que por primera vez obtiene el título Una Mujer de Color. Para ese año, la ganadora fue Janelle Commission de 24 años de Trinidad y Tobago quien se convirtió en la primera representante de su país en obtener el título Miss Universo. La República Dominicana estuvo representada por Blanca Aurora Sardiñas y por primera vez Dominicana califica dentro del cuadro de las semifinalistas. La República Dominicana fue protagonista de uno de los momentos más graciosos de la historia de Miss Universo ya que justo antes de anunciar a la ganadora, Austria pensó que había ganado, pero al final no fue así. Conoce tu país, conoce su historia. Soy Jessica de la Cruz y con esta información me despido.